¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos siguen en Letras al Viento. Muchas gracias por estar en esta transmisión este fin de semana para hablar de un libro que no pueden perderse. Por supuesto, me refiero a los 50 años del Festival Internacional Cervantino y que está editado y está totalmente realizado por el Instituto Estatal de la Cultura. Por eso es que el día de hoy me acompaña Adriana Camarena de Obeso, la directora de este instituto. Adriana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Letras al Viento. Muchísimas gracias a ti, Tere. Qué gusto poder platicar contigo. Siempre es un gran, gran gusto. Una satisfacción. Gracias, gracias. Por favor, platicanos los detalles. ¿Qué podemos encontrar en esta publicación, Adriana? Pues mira, esta edición que se llama, bueno, es un libro conmemorativo, un conmemorativo de lo que ha sido los 50 años del Cervantino con varias intenciones. Una de ellas es mostrar al mundo, a los guanajuatenses, a todos los que de alguna manera conocen, han vivido o saben del Cervantino, la riqueza que a lo largo de 50 años ha recibido el Estado de Guanajuato y muy particularmente la ciudad de Guanajuato capital en las expresiones artísticas. Mira, en el mundo hay muchos festivales importantes, pero yo diría son temáticos, o es de ópera, o es de teatro, o es de música, pero uno interdisciplinar como el Cervantino creo que es el más importante hoy día a nivel internacional. Es muy fuerte poder sostener todas las disciplinas con la misma calidad y ese es lo que ha logrado hacer el Cervantino. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, lo que queremos también es que las personas puedan tener un momento de introspección de sí mismas. Es un libro medio interactivo, digamos, en la que tú al ojearlo y al leer los textos, que ahorita te explico quién escribe, puedas tú recordar lo que para ti ha sido el Cervantino, un espectáculo, un encuentro con un artista, un evento amoroso, porque el Cervantino ha dado para todo. Ha dado para la economía, ha dado para la política, ha dado para el amor, ha dado para, sobre todo, ha dado para la cultura. Entonces, esta es la intención. De hecho, las fotografías que tú ves no tienen pie de página. Al final, vienen todos los pies de página. El chiste es que tú vayas recordando. Y la tercera intención, pues, es que el gobierno de Estado, a través del Instituto y con el apoyo de la Secretaría de Turismo, pueda ofrecer al mundo una publicación de altísima calidad para todos los que de alguna manera tienen que ver con la cultura o les gusta la cultura. Entonces, esta triple intención de la publicación, pues, se pudo hacer realidad. Tenemos unas plumas maravillosas. Era muy difícil escoger lo que se quiera para el Cervantino. Entonces, después de hacer un análisis muy, muy profundo, decidimos invitar, por una parte, a personas que, a lo largo, directores, o ex directores, más bien, que a lo largo del tiempo hicieron algo que le dio al festival una característica particular en su administración y que muchas de esas características continuaron. Ejemplo, doña Carmen Romano, que fue la persona que dio al Cervantino. Todos recordarán esa época de oro en la que no sabía si esa noche ver a Nureyev o ver a Leonan Breinstein o ver qué, con esa maravilla que hubo. Entonces, su hija, Carmen Beatriz López Portillo, escribió un texto haciendo memoria y haciendo recuento de toda esa etapa rica. Otro de los escritores es, otro ex director, Sergio Vela, que para mi forma de ver, él le dio al Cervantino una estructura formal. Realmente lo sentó como un festival formal a nivel internacional, con todo el rigor y la disciplina y la calidad en su organización, en su logística, en sus productos, como programas de mano, memorias, etcétera, en la programación, que tenía toda una estructura, digamos, de secuencia, en la que el programa uno de música era importante para que entendieras el dos, etcétera. Eso le dio una estructura muy sólida. Otro importante fue Ramiro Osorio, que él trajo el país y el estado invitado, que hoy día sigue esta línea. Y eso fue importante para el festival. Luego la época de Marcela Diez y Jorge Volpi, en la que entró toda esta parte de Proyecto Ruelas, la parte social más, siempre fue, siempre tuvo su parte social, digamos, porque estaba Cervantes en todas partes. Había muchos proyectos de extensión para comunidades, pero el Proyecto Ruelas, que detonó todo un movimiento en el estado, en diferentes municipios, de producción y de creación artística. Y así, pues, estos directores que marcaron, también tenemos un texto que habla sobre el desarrollo económico que el Festival Cervantino ha dado, el desarrollo social que también ha provocado. Hay una crónica del cronista Vidauri, Eduardo Vidauri, cronista de la ciudad, sobre la crónica de cómo ha sido los 50 años. En fin, tiene, luego hablamos de las disciplinas con especialistas, hablan de las disciplinas, no en una cronología, sino ellos como especialistas, qué sabor tienen. Es un, como te decía, es un programa, un libro interactivo que está hecho de sabores y de sentimientos. Entonces, pues, está precioso. Te lo voy a enseñar. Por favor, por favor, porque sí queremos conocer esta publicación a detalle. Yo quisiera también, Adriana, que nos comentes cómo lo pueden obtener, la gente que nos esté escuchando, cómo puede acceder a él. No, qué bárbaro, es que portada. Excelente. No, lento. Y a ver nomás. Son las golas, son las 50 golas. Son las 50 golas de los 50 años, ¿eh? Ajá. Este, y aquí de hecho dejamos el espacio de esta que es para ponerle el centro, el PIC, acá, la llevamos para acá. Y, y pues, es, es una publicación de mucha calidad, de mucha, no sé, tenemos aquí en la, en las contraportadas los, los carteles de, de los 50 años. ¡Uy, maravilloso! No, feliz. ¡Feliz, gracias! La verdad, es una edición de lujo totalmente, Adriana. Sí, sí, es una edición de lujo, este, y tú decías, bueno, ¿cómo lo pueden adquirir? Mira, no sé, este, pudimos hacer un tiraje, no, no, no enorme, como quisiéramos, pero sí nos interesa que llegue a las manos de las personas que tengan algo que ver, que tengan una razón por qué tener ese libro. No queremos que sea un libro de estantería, queremos que sea un libro, como te decía, interactivo, que recurran a él, cuando estén en humor, que se lo enseñen a sus hijos, amigos, decir, mira, yo estuve este día, en fin. Entonces, como ya inclusive el día de la presentación lo señaló el señor gobernador, que nos manden un escrito, que quieren tener el libro, o sea, o aquí pasen a las oficinas y dicen, yo quiero tener el libro por esta razón. Se registren en pocas palabras. Y poderles dar nosotros esa publicación sin costo, es un libro que estamos distribuyendo de forma gratuita, pero con ese, con esa intención de que llevan manos de personas que van a disfrutar, yo sé que todos lo van a disfrutar, porque está hermoso, pero que tenga un sentido para cada persona. Oye, es una muy buena noticia, porque simplemente en Guanajuato Capital, cuántas personas no estarán involucradas en el festival y podrán ir y contar su historia y pedirte que por favor se los des. Aquí en León también, como segunda sede del festival, hay mucha gente que tiene historias tejidas a los diferentes eventos que se han presentado aquí en León y yo pienso que va a ser algo muy bueno. En este sentido, Adriana, tú qué le dirías a la gente para culminar nuestro programa, que nos esté escuchando, cómo debemos ya, tú te explayaste muy bien de que este libro es entrañable, pero qué otro detalle le dirías sobre todo a los jóvenes. Se me está, se me está cortando un poquito la voz, pero todas las personas lo pueden tener, bajarlo, hay un QR con el cual lo puedes tú bajar una liga que a la cual pueden ellos acceder y lo tienen digital. Lo pueden bajar de forma gratuita también las personas que quieran, entonces puede llegar el libro, el libro puede llegar a todas las partes del mundo y poderlo disfrutar. Por supuesto. Te agradezco mucho, Adriana, que nos hayas dado la oportunidad de charlar contigo y el haber escuchado estas buenas noticias de la accesibilidad de un libro que está en este formato tan bonito y que seguramente, como tú bien dices, lo vamos a guardar con mucho cariño. Sí, y queremos presentar en la Ciudad de México también, porque hay muchas personas interesadas y que han colaborado en el festival, vamos a invitar a las embajadas. Es que de veras yo creo que este festival se ha hecho con la conjunción del público, de las instituciones y de las representaciones diplomáticas en este país. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Adriana, por esta información. Estaremos pendientes, por supuesto, de los demás eventos y las demás publicaciones que saque el Instituto Estatal de la Cultura. Gracias. Muchísimas gracias y aquí estamos, aquí estamos para el día que quieras venir, te recibimos, te llevamos, te traemos. Nos va a encantar estar contigo un rato. Gracias, gracias, Adriana. Hasta luego. Hasta luego. Tuvimos algunos problemas con nuestra conexión, pero bueno, pues ya escuchamos lo más importante de esta publicación, número 50 del Festival Internacional Cervantino. No puede perdérsela, únicamente con un escrito puede acceder. Si usted tiene que ver con toda esta historia, con todo este júbilo por tener las diferentes disciplinas artísticas en nuestra entidad, no duden en acercarse al Instituto Estatal de la Cultura. Le agradecemos mucho a Adriana Camarena de Oveso que nos haya dado la oportunidad de charlar con ella este día, que nos haya dado estos datos y esta buena noticia de poder acceder de una manera tan sencilla a esta publicación. Y recuerden, todos los jóvenes que quieran acceder a ella, bueno, pues también está a través de la plataforma en formato digital. Que tenga usted muy buen día. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.